Dios bendiga rica y abundantemente tu vida. Te habla tu hermana y amiga Sara Espinal. Es muy importante amar y ser amado. Cuando amamos, queremos que alguien también nos ame. No queremos solo amar y que la otra persona no nos ame, no nos respete, no nos mire, no nos valore. ¿Saben? Cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no le damos chance, no le damos la oportunidad a otra persona de hablar, somos egoístas. Tenemos un ego muy inflado de nosotros mismos y eso puede que haga que las personas se alejen de nosotros. Cuando hablamos de nuestros triunfos, de nuestros logros, de nuestras metas, de lo que poseemos, de nuestros viajes, del trabajo que tenemos, todo eso aleja a las personas de nosotros. Cuando no queremos ser empáticos con los demás, escuchar que le duele, lo que piensa, lo que sufre, lo que calla. Cuando esa persona quiere compartir con nosotros sus opiniones y no le permitimos que la comparta porque solo se trata de nosotros. El mundo gira alrededor nuestro. Lo importante es solo lo nuestro. No es importante lo de los demás. Solo lo mío es lo más importante. Y ahí erramos y ahí fallamos y ahí podemos herir a los demás y hacer que las personas se nos alejen. Las parejas se nos alejan. Los compañeros de trabajo se nos alejan. Los amigos se nos alejan. Todos se van y quedamos solos. Solamente el pensar en que podemos quedar solos nos aterra porque siempre queremos tener a alguien a nuestro lado. A alguien que nos escuche. A alguien que pueda compartir con nosotros nuestro momento duro, nuestro momento difícil, nuestro momento de alegría, nuestro momento de gozo. Pero si no somos empáticos, nadie lo va a hacer. Es muy lindo cuando podemos compartir, cuando podemos amar y ser amados. Cuando podemos dar y también recibir. ¿Y qué más te puedo decir? Vamos a examinarnos. Vamos a ver que hay que cambiar nuestras vidas. Y veremos muchas personas a nuestro alrededor. Muchas personas que nos aman. Que todavía están ahí esperando que cambiemos. Que reflexionemos. Que seamos mejor personas. Seamos mejor personas. Y yo sé que Dios nos va a ayudar si le pedimos a Dios que nos ayude. Porque Dios está siempre presto para ayudarnos. Y dejar nosotros lo que tenemos que dejar. ¿Y qué más te puedo decir? Hacia adelante en el Señor. Suscríbete al canal. Comparte este video. La vida es más hermosa cuando compartimos. Dios te bendiga.